What a wonderful world What a wonderful world Buenos días familias Benglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal No sé dónde ponerlos para que no me vean Que voy grabando y manejando Pero el día de hoy Hoy es septiembre 2 Y hoy vamos a ir a celebrar El cumpleaños de quién? Isla ¿Pueden adivinar? ¿Sí la pueden ver? Allá atrás con su corona Vamos a ir a celebrar el cumpleaños De la isla Ok Y su cumpleaños de ella es Mañana el 3 de septiembre Pero como tienen clase No pueden faltar Entonces como hoy es día feriado Hoy es Labor Day Entonces vamos a ir a celebrarlo El día de hoy Vamos a ir para John's Incredible Pizza A ella siempre le gusta ir ahí Entonces ahí vamos a ir Pero sí, vámonos a John's Incredible Pizza Y si todavía no se han suscribido ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse Y si todavía no se han suscribido Entonces vamos a ir a celebrar Entonces vamos a ir a celebrar Puchín Esa cajita roja que dice Suscríbete para que formen parte De la familia Spanglish Y la familia Spanglish siga Creciendo Para que la familia Spanglish Siga creciendo Eso sí, familia Spanglish No se olviden de suscribirse Y vámonos Hay que empezar esta fiesta Bye We're already eating Mira mi tía con su pollo Enseñale tu pollo, Matías Chicken ¿Qué estás comiendo? Pizza Pizza We have to get more food here Why do you guys go like this? No La isla A ver, wait, hold on Go What does it say? It says beautiful And la Brie What are you eating, Brie? Salad So healthy And what are you drinking? Water 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 What's happening here I'm going to say it I'm going to say it That metal straws To save a turtle Oh, okay What are you guys riding? What are you guys riding? ¡Suscríbete! ¡Matías! 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 ¿Quieres ir a la derecha? ¿Quieres ir a la derecha? ¿Quieres ir a la derecha? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Digan hola! ¡Quieres ir a la derecha! ¡Hola! ¿Qué vas a escribir? ¡Caely! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a subir en este ride que da vueltas! ¡Mira mí! ¡Bien! ¡Look! ¡It looks so pretty because of the back! ¡Ajá! 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 ¡Estas son las mañanitas! Sí, para ti Sí, claro, para ti Buenas tardes, familia Spanish ¿Cómo están el día de hoy? Toma dos Buenas tardes, familia Spanish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video A nuestro canal Bienvenidos Hoy es Oh my God Ay Dios mío Hoy es día 3 de septiembre Es el cumpleaños de la Isla Bella Y ahorita Ya vieron clips como Del día anterior de ayer El 2 de septiembre Porque la llevamos Yo la llevé A celebrar su cumpleaños El día de ayer Porque pues como era día feriado Estaba toda mi familia Entonces decidí de celebrárselo ayer Pero Hoy también Le vamos a partir su pastel Porque ya no se lo partimos Va a abrir sus regalos El día de hoy Entonces ahorita voy A recoger a la escuela No quería ir a la escuela Porque como que decía Que era su cumpleaños No quería ir a la escuela Pero Tiene que ir Entonces Sí Ay Dios mío Estoy cansada Porque estaba Ahorita estaba Desayunando Apenas estaba Desayunando O almorzando No sé Cómo les dicen O qué tiempo es Pero Y dije ¿Qué horas son? Y eran las 2 y 10 Y salí corriendo para afuera Porque ya sale a las 2 y 20 De la escuela Entonces ahorita vamos Fui a comprarle unos globos Le compré unos globos Le arreglé su mesita Le compré su pastel Su candelita Que dice el número 6 Y sí Todavía me falta Empacarle su regalo Lo voy a empacar Y yo creo que Entonces a lo mejor Les hago como un mini haul De lo que le compré No le compré mucho Y no le compré Muchos juguetes Porque yo ya estoy como En el punto De mi vida Y las vidas De mis chiquillas Que como que ya No les compro Muchos juguetes Porque veo que No juegan con ellos Entonces Como que no No me gusta Estar gastando Tanto en juguetes Sí le compro ropa Le compro zapatos Pero juguetes Como que ya no Ya no los compro Pero sí mami Les fue English Hoy es cumpleaños De mi islita Está cumpliendo Seis años Pero sí Sigamos con el día Bye Isla ¿Cómo te fue la escuela? Good Yeah Did they sing ¿Te cantaron Happy Birthday? Oh yeah Did she smile? No Happy Birthday to you Look it Happy Birthday to you Look Happy Birthday Baby Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Isla Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Isla Happy Birthday to you ¡Yo te amo! ¡Suscríbete al canal!